Hoy te enseñé un desayuno rápido, rico, fácil y saludable que te va a rendir toda la semana en 1, 2, 3. 3 cuartas tazas de leche descremada, 1 huevo, 1 cucharada de cacao amargo, un sobrecito de stevia y una taza de avena extra fina. Mixeamos bien una cucharadita de polvo para hornear y ya es. No hace falta que tengas estos aros pero la verdad que a mí me encantan como quedan, yo los hago súper finitos para que rindan mucho más. Retiras los aros de silicona 5 a 6 minutos de cada lado y ya estamos. A mí me rindieron unas 15 unidades así que tenés mínimamente para 5 desayunos a la semana. Duran una semana en la heladera bien tapados o podés llevarlo al freezer. Y ahora vas a jugar con lo que vos quieras, yo tenía unos duranos like, le decidí ponerles uno con un poquito del almíbar que tenía, otra capita más. Unas rodajitas de manzanas con cáscara para que sigan teniendo fibra y media cucharada de manteca o pasta de maní. Mira como quedan, decime si no es una locura, contame que te pareció esta receta.